¿Estás listo? ¡Vamos! Y ahora ya está arreglándose, poniéndose lista, porque vamos a celebrar el cumpleaños de ella en Antojos Boricuas. Eso es en Placent Hill, en Kissimmee y casi Poinciana. Pero ahora mismo busqué a Karina en el trabajo en Chick-fil-A. Y Karina le tiene una sorpresa, Karina le compró... ¿Cómo se llama eso? Smashbox. Así que ya lo rompe y esto tiene strawberries, esto tiene strawberries. Una sorpresa, ya no se lo espera. Ese va a ser su birthday cake también, en la misma vez. Así que, ten pendiente, pues a por el bueno. Ya llegamos a la casa. Karina se va a bajar un momento. Para que Billy y Camila estén ready y cantarle cumpleaños. Así que quédense ahí, quédense ahí. Que vamos a darle la sorpresa. Gracias. 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 Feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.